Sale, vamos a darle al tutorial. Este tema para todo el concierto está en re mayor, para nosotros en el saxofón está en si mayor. Alteraciones, bueno la escala, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Vamos a empezar el tema, empezamos con una apoyatura al sol sostenido, desde el fa sostenido, fa sol, fa sol, otra doble apoyatura para llegar al fa sostenido, la sol, fa, re. Fa sol, fa sol, la sol, fa, re. Vale, es la primera frase. Luego nos vamos al re sostenido, vamos a hacer dobles notas, re, re, mi, mi, fa, fa, mi, re, re, mi, mi, fa, fa, mi, re, fa, re, fa, fa. Continuamos, ahora lo hacemos pero en el sol sostenido. Sol, sol, la, la, si, si, la, sol, sol, la, la, si, si, la, sol, fa, mi, sol, sol. Siguiente frase, vamos a empezar en el si, y vamos a hacer si, sol, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, la, sol, fa, mi, re, mi. Ok, ya casi terminamos el tema, vamos a hacer la otra vez apoyaturas al sol sostenido, fa, sol, fa, sol, fa, fa, mi, re. Y aquí vamos a hacer una bajadita del do sostenido, do sostenido, si, la sostenido, sol sostenido, fa sostenido, mi, y re. Y ahí termina el tema. Va, todo lo que sigue es acompañamiento para la voz, vamos a empezar en el si grave, y vamos a hacer si, 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 sol, 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 fa, mi, fa, mi, re. Opcional, digo, en la grabación está, hay una apoyatura, hay un adornito del fa sostenido, en el primer fa sostenido, que sería sol, perdón, si, 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 sol, 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 fa, sol, fa, mi, fa, mi, re. Bien, lo que sigue, está muy facilito, sol, fa, mi, sol, 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 fa, mi, fa, mi, fa, re. De ahí, vamos a empezar en el si, 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 do, re, mi, si, do, re, mi, fa, natural, fa sostenido. y aquí vamos a hacer un arpegio de si si, re, fa, si, 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 si la natural si, la, si la, si, la, si, la, sol ya casi terminamos siguiente parte mi, mi, si, sol mi, si, sol mi, mi, re, mi va, penúltima frase empezamos en el si si, si, la, si, la, fa ok, y ahora si, última parte vamos a empezar en el fa sostenido fa, si, re, si, fa, si, re, si, mi, si, fa de ahí termina todo ese acompañamiento después sigue voz sola retoma el tema desde las dobles notas desde el re, 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 mi, mi, fa, fa, mi y el final el final lo agarramos desde el sol sostenido entonces sería sol, sol, la, la, si, si, la sol, sol, la, la, si, si, la sol, fa mi, fa, fa esta es la primera vez repetimos pero ahora el remate la última nota va a ser al sol sostenido y todo lo demás es parte del tema desde el si, sol sol, sol sol, sol, fa, fa, mi, re y nos quedamos en nota larga y ahí termina la canción no es un tema tan, tan complicado pero si tiene su nivel de dificultad sobre todo de los graves va entonces nada más hay que estudiar los graves y pues está la partitura de referencia estoy haciendo estoy retomando los los tutoriales si necesitas la partitura pues si tal cual escríbeme por mis redes ya me han escrito algunos este, colegas y pues digo es un precio módico es así por la chamba de hacer la transcripción pero pues espero que les ayude bam voy a estar un poco más al pendiente del canal todo lo contesto pero bueno cualquier comentario duda si necesitas clases si quieres clases si quieres alguna partitura escríbeme y con gusto lo armamos bam saludos gracias gracias